Esto es lo que debes saber sobre Cobra Kai, la serie basada en la franquicia de karate que gozó de la gran fama en la década de los 80. Cobra Kai es una serie dramática que toma como base la exitosa franquicia de karate kit de la década de los 80. La nueva producción fue creada por John Horwitz, Hayden Skolberg y Josh Held. Además, vuelve a entregarle a los roles protagónicos a los dos rivales de la pelea más emblemática de la franquicia, William Zatka y Raph Machu. Ambos vuelven con las versiones adultas de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente. El 4 de agosto de 2017 se dio a conocer en YouTube había dado la luz verde a este proyecto. En tanto, el rodaje de la temporada 1 arrancó en octubre de ese mismo año en la ciudad de Atlanta, Georgia, aunque también se grabaron escenas en alguna zona de Los Ángeles, California. Los buenos comentarios y críticas le valieron romar para la segunda temporada, así como para una tercera que fijó fecha de estreno este 1 de enero del 2021. Buenas noticias, la temporada 4 también ya ha sido confirmada. Sinopsis. Han pasado 30 años desde aquel campeonato de 1984. Johnny Lawrence no se encuentra en el mejor momento de su vida, por lo que decide abrir el dojo Cobra Kai para retomar el camino en esta aventura. Lo vuelve a enfrentar con su anterior rival, Daniel LaRusso, quien ahora tiene un gran éxito en otros negocios. Pese a ello, ambos se encuentran en el mismo camino de querer encontrar el equilibrio de sus vidas. Al enfrentar el del cast, aparecen William Zatka, como Johnny Lawrence, y Ralph Machino, como Daniel LaRusso. Crítica de la serie Cobra Kai, temporada 1. La serie Cobra Kai tuvo buenos comentarios tras su debut en el servicio de suscripción de YouTube. La mayoría de los críticos considera que la serie inyecta frescura y originalidad a una franquicia legendaria. La historia transcurre con bastante agilidad, además de que es fácil empatizar con los diferentes personajes. Por ejemplo, Brian Lowry alabó la construcción de los protagonistas, especialmente el papel de Johnny Lawrence, en su mayor parte en su regreso muy inteligente. Que Johnny sea una persona genuinamente complicado, ayuda, convirtió. De igual manera, Natalia Marcos elogió la serie que revive una saga que parecía cosa del pasado, destacó que, si bien ha sido un manejo exquisito de la nostalgia, tiene una personalidad propia gracias al talento creativo y el compromiso del reparto. Es nostalgia pura y dura, y no lo esconde, Cobra Kai. Tiene corazón y es entretenida, y con eso es más que suficiente. Aunque no tenga el señor Miyagi, su espíritu sigue presente. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Señaló con sus comentarios para el país. Temporada 2. La temporada 2 de la serie Cobra Kai va por el mismo camino, cosechando críticas entre aceptables y positivas. Hablando claro, la segunda temporada es tan dura, tan ágil, tan cruel, tan entretenida como la primera. Escribió Merrill Barr para Forbes. De la misma manera, Kristen Baldwin destacó que la calidad se mantenga durante la segunda tanda de capítulos. Cada episodio son 30 minutos compactos de diversión. Cobra Kai es más entretenida y está mejor ejecutada de lo que se merece. Escribió para Entertainment Welky. Temporada 3. Daniel Fenberg reconoció para The Hollywood Reporter que la temporada 3 de Cobra Kai sigue por la segunda del éxito, con múltiples referencias a la franquicia y a los films del pasado. La nueva temporada es también la más cercana de los creadores Joss Hale, John Horwitz y Haydn Schoelberg, que han llegado a evocar el tono de la franquicia original. Hablando de acción, la serie vuelve a alcanzar su punto máximo en los episodios finales de peleas mediocres, y la pieza de acción culminante de esta temporada está impulsada para una toma continua muy impresionante, señaló. Jonathan Wilson también tiene una reseña positiva para la tercera tanda de capítulos de esta serie nostálgica. A pesar de tener una fuerte recompensa emocional, la temporada 3 de Cobra Kai existe una gran parte para configurar la temporada 4 ya confirmada, que los fanáticos estarán, sin duda, ansiosos de ver, con un final impactante, no deducible. No conduce a un suspenso, sino a un momento brillante de, lo sabía, catarsis para fans de toda la vida, señaló.